Página 53 estamos, en la mitad del párrafo de la página la línea empieza Isbäinen, estamos pasando la mitad, de abajo son 2, 4, 6, 8, 10, 12 Esbäinen, así empieza la línea, hacia la mitad de la línea y una coma el revé estaba diciendo en el pereca anterior, en el capítulo anterior el revé explicó que una persona que tiene gaiva, que tiene mucho orgullo que se la cree, básicamente en criollo, como ya mencioné muchas veces esto le genera que todas las pasiones que existen en el mundo él tiene que tenerlo, genera una cantidad enorme de pasiones y empieza a buscar razones por las cuales está permitido hacer lo que está prohibido y se justifica, eso fue el pereca anterior las mitzvot digamos negativas, el tipo dice que las puede hacer igual en este pereca el revé estaba en el medio de explicar que no solamente la elevación, la arrogancia, orgullo te impide la observancia de mitzvot negativas sino que inclusive las positivas, el revé dio el ejemplo de Tzedaka que la forma de dar Tzedaka es con Mishpatu Tzedaka tiene que haber un juicio el juicio es todo aquello que me sobra lo tengo que dar en Tzedaka lo que necesito para vivir es lo que quiero, lo que necesito para vivir lo que me sobra hay que dar en Tzedaka y la persona que tiene Isnasus, que tiene esta arrogancia se la cree, etcétera nada le sobra todo lo necesita él, es todo para mí no me sobra nada entonces como vas a dar Tzedaka no puede entonces vemos un ejemplo en el cual la arrogancia, el orgullo impide la observancia inclusive de mitzvot positivas ahora sí bueno, en realidad para entrar en el texto el revé estaba diciendo que tenés que pensar, tenés que meditar que todo lo que Dios te da es por una razón es para que vos des Tzedaka, para que cumplas mitzvah o sea otra posibilidad es que Dios te está probando a ver si vos vas a repartir esa Tzedaka ese dinero como corresponde o te lo vas a quedar vos solo bien entonces cuando uno medita sobre esto se da cuenta, hace un juicio un juicio sobre sí mismo y da Tzedaka y así con otras mitzvah pero cuando la persona es elevado y muy querido y muy preciado a sus propios ojos todo lo que tiene lo necesita yo tengo que tener esto no tiene nada que le sobre y también él piensa todo lo que tengo me lo dieron porque yo soy un fenómeno Dios me lo da ok, me lo da Dios pero ¿por qué? y porque yo me lo gané yo me lo merezco si es así entonces la elevación, el orgullo, etc. le impide a la persona cumplir la mitzvah de Tzedaka lo mismo ocurre con las mitzvahs lo mismo ocurre con todas las mitzvahs positivas y frat cada mitzvah particular tiene una intención particular una razón de ser particular en qué contexto cada mitzvah tiene una idea particular en cómo uno se fuerza a sí mismo y cómo uno se anula a sí mismo a través de esa mitzvah cada mitzvah al revés de el ejemplo de Tzedaka y dice que cada mitzvah tiene esa misma idea de hacer un juicio sobre sí mismo de por qué es así y cómo es así, etc. todo esto esta meditación de por qué tengo lo que tengo y para cumplir mitzvahs, etc. justicia en Tzedaka como explicamos en la clase pasada esto ocurre en una persona que es humilde inclusive ahora bien inclusive otro caso una persona cuyo ser y su egocentrismo y su orgullo elevación arrogancia, etc. no está tan esparcida no es tanto no se la cree tanto en criollo de manera tal que le impida cumplir las mitzvahs negativas y positivas o sea, no se la cree tanto se la cree un poco pero no tanto sin embargo como se la cree entonces no está anulado a Dios no tiene bitul en el clín de locus mi meila esto es fortísimo en el clín de locus no es traducción literal no es un recipiente para divinidad para Hashem el hecho de inclusive tener un poquito de este creérsela esto ya lo invalida y le impide totalmente ser un recipiente para Dios porque ya tú como es sabido está en la que me habla esto en el Talmud de locus en el ser el abomáquim Dios no reside excepto donde hay bitul donde hay anulación donde hay entrega a él sino Dios no está ahí porque me llegan como está escrito Dios es elevado y santo donde reside una persona quebrantada que tiene el espíritu bajo sino Dios no está y al respecto del estudio del conocimiento del Torá la Torá no se sostiene no se mantiene excepto en quien se muere por ella se mata por ella un misa el concepto de morirse por ella unían a bitul es el concepto de anular está anulado a Dios la persona que piensa vamos a ver el capítulo que sigue es fuertísimo muy interesante la persona que piensa yo soy mucho Torá yo soy un fenómeno Dios no está en tu Torá Dios no está ahí eso es una cosa separada de Dios de Asdafkai solamente cuando la persona se mate por la Torá o sea se anule a Dios en el estudio de Torá etcétera entonces ahí es que la Torá se va a mantener dentro de su vida que por eso que la Torá fue entregada al pueblo judío justamente a las almas del pueblo judío porque tienen anulación a Dios por naturaleza cada yudí todas las noyames como está escrito como está escrito una luz plantada sembrada mejor dicho una luz sembrada para los tzadikim es decir Dios Zora Dios plantó sembró la Torá y las mitzvot en el pueblo judío para que crezcan de Asria esta idea de sembrar la toira tiene que ser en la tierra donde sembras en el aire vas a sembrar en la tierra no se olviden que todo el contexto lo vamos a ver al final voy a hacer un pequeño resumen todo el contexto del discurso surgía en entender esta idea de la tierra de acercarse al alma a través de la tierra vamos a ver de As cuando se siembra la tierra a ti a tzmijo a btzf ribu entonces cuando se plantea la tierra cuando se siembra la tierra el crecimiento va a ser con mucha fuerza con mucha energía unas llamas y las almas del pueblo judío en Begina Zaret son tierra como ya explicamos en los capítulos anteriores también como shekazu como está escrito kitibo temli eretz jeifetz ustedes van a ser para mí dice Dios una tierra deseada o sea que cada yehudí tiene esta cuestión de ser tierra de tener la capacidad de estar batel de estar anulado a Dios sheesh bahem página 54 cada neshome cada alma tiene bitul tiene anulación a Dios como shekazu como está escrito que atema admi colo amin ustedes son la minoría esa es la traducción literal de todos los pueblos pero no minoría solamente el número sino que nosotros nos anulamos a Dios esta es la idea somos poco frente a Dios nos auto hacemos poco no sé cómo se diría diría precisamente minimizamos y está escrito esto es muy lindo también la verdad va a surgir de la tierra así es el profeta que significa verdad Torah y de la tierra que es el concepto de bitul es que surge y florece la Torah dicho de otra manera lo que el rey está diciendo es vos podés estudiar mucho si querés estudia todo lo que quieras pero si no vas a tener bitul si no te vas a anular a Dios en el momento del estudio y después del estudio etcétera no se va a sostener esa Torah en vos no se va a mantener porque inclusive la tierra está allá abajo que inclusive la gente la pisotea sí, correcto que así está traído un montón que mi alma sea como el polvo para todos todo el mundo la pince etcétera correcto como el polvo para todos todo lo decimos al final de Shemona es en la mirada correcto es un teño no no es el texto de la mirada de Ambrur Hazal dijeron nuestros sabios ¿qué decir de vuelta? de donde surge y brota florece la Torah de la tierra de la persona que se considera a sí mismo tierra entonces el estudio de la Torah va a estar orientado en la dirección adecuada si no no de Ambrur Hazal le dicen nuestros sabios toda la persona que se humilla a sí mismo sobre la Torah o sea que se rompe y quebranta a sí mismo en el estudio de la Torah y se hace bajo a sí mismo en el estudio de la Torah al fin y al cabo se va a elevar inclusive hay una frase de la Torah y lo estudiamos en el Maimar hace mucho tiempo ya mande y uraf y uzair mande y uzair y uraf el zayar dice la persona que es raf importante en realidad es zayar es pequeño y la persona que es pequeña en realidad es importante esta idea de la humildad y de a donde uno llega digamos con la humildad por supuesto casi ni habría que aclararlo pero por las dudas no más por supuesto si uno tiene falsa humildad yo no soy nada con la intención de que la gente diga uuuh este es un fenómeno obvio que esto no es humildad es falsa humildad esto no no tiene pie ni cabeza falsa humildad inclusive el alterreo escribe en la introducción a Altaña que cuando una persona no sabe alguna una cuestión en Altaña no lo ha entendido que pregunte a otro más avanzado un estudiante más avanzado el alterreo en general está hablando de los Hasidim que estaban ya muy extremadamente avanzados y el alterreo tiene un mensaje a esos Hasidim y les dice si te van a preguntar algo no vengas así no yo con falsa humildad no yo no sé qué me vas a preguntar a mí ok hay situaciones en las cuales uno no sabe ok puede decir no sé todo lo contrario el que dice no sé te está demostrando que es por lo menos sincero honesto mirá esto no lo sé eso vale pero si sabés no podés tener falsa humildad y decir no yo pobre de mí no estudié nada qué querés que te diga esto no es válido totalmente inválido ok el Talmud entonces decía aquella persona que se humilla y se rebaja a sí mismo en las palabras de la Torah al fin y al cabo va a ser elevada que es una persona que se humilla a sí mismo sobre la Torah de qué está hablando entonces Rashi dice está hablando de una persona que le pregunta a su maestro todas sus dudas inclusive si tiene que hacer preguntas que sus compañeros se le van a reír en la cara el tipo pregunta esto es una persona que se humilla en las palabras de Torah imagínense no sé simplemente porque así se dio nuestra clase la gente que viene ya sabe tiene un cierto grado de conocimiento etc cabe una persona que no sabe nada cero y yo digo cada dos por tres Torah Torah esto Torah lo otro disculpame qué es la Torah la gente que está acaba de decir Blasco ¿de dónde saliste vos? estamos estudiando hace años esto ¿de dónde saliste? ¿cómo es la Torah? ¿qué es la Torah? eso ya está ya lo pasamos una persona que se humilla a sí mismo sobre la Torah a esto se refiere que igual aunque ve que todo el mundo está entendiendo todo y mira dice yo no entiendo nada acá está todo entendido levanta la mano y dice perdón ¿qué es la Torah? esa persona va a ser elevada esa persona realmente va a crecer todo esto funciona en quien se siente a sí mismo y es que realmente a sí mismo humilde una persona que él se siente elevado una persona arrogante elevada orgullosa etc no es recipiente para Dios Dios no está con él en absoluto elógeno y por lo tanto esto es toda la persona de esto se trata lo que es un ser humano al comienzo del trabajo al comienzo del servicio a Dios ¿cuál es? tenés que esforzarte tanto esfuerzo espiritual y esfuerzo material concreto con tu propio cuerpo tenés que subyugar tu elevación tu arrogancia tu orgullo quebralo rompelo este es el principio del servicio a Dios si no entraste por ahí no vas a poder llegar a ningún lado no vas a poder crecer nunca la puerta de entrada como el rey me dijo en capítulos anteriores también la tierra la humildad etc es la puerta de entrada es el comienzo de todo el servicio a Dios si la persona no entró por ahí chau está frita no vas a llegar nunca a ningún lado tenés que ser humilde y ahí te vas a poder acercar a Dios en el estudio de Torah perdón en la fila en el rezo y en el estudio de Torah ¿estamos hasta acá? último capítulo ahora bien muy bien tenemos que ser humildes ya lo entendimos ¿cómo se hace? dame una herramienta para que lo pueda hacer si el rey acá da una herramienta da dos herramientas en realidad las dos son fuertes la segunda mucho más fuerte que la primera pero vamos a ver ¿cuál es el consejo? de vuelta la herramienta para tener humildad para bajar el ego tenés que saber por qué sos egocentrista por qué sos arrogante ¿de dónde sale? en tu vida en tu alma si es porque vos estudiaste mucha Torah no sabían que el rey cuando hablaban hablaba solamente para la gente no religiosa ¿para qué? al revés hablaba para gente que eran como le gusta decir Mariano hablaba con expertos eran todos expertos acá si el rey estaba enseñando para ellos y les tienen que decir algo al nivel de los expertos entonces la primera idea que trae el rey es si vos sos arrogante porque estudiaste mucha Torah y veme eso sabes mucho tenés que poner en tu vida y en tu día momentos fijos para meditar ¿cómo es? ¿por qué no hay ninguna razón para enorgullecerse porque estudiaste mucha Torah? ¿ves? y la idea es así yo te voy a explicar por qué no hay ninguna razón lo primero que trae super conocido Pirke Owens Ética de nuestros padres Areyam Blurazal Dijeron a nuestros sabios Im lo malta teirarbe al taxis teirarlesmach kilikahri tzarta si vos estudiaste mucha Torah esto lo dijo Rabi Yohan Amelzakai que Rabi Yohan Amelzakai no dejó cosas sin explicar cosas sin entender fue el top del top si estudiaste y él estudió mucha Torah si estudiaste mucha Torah no te la creas decía Rabi Yohan Amelzakai porque fuiste creado para eso ¿de dónde pensás que te dieron cerebro? ¿quién te dio un cerebro para entender? Dios ¿quién te dio la capacidad de sentarte y concentrarte? Dios ¿quién te dio el tiempo para hacerlo? Dios entonces ¿qué pusiste vos? ¿por qué te la crees? vindo todo de arriba solamente vos podés estar orgulloso cuando haces algo más de lo que era normal más de lo normal pero si en tu vida normal era estudiar Torah entonces ¿de qué te enorgulleces? ¿de que estudiaste Torah? ¿de qué te enorgulleces? ¿de qué te enorgulleces? ¿de qué hacer lo que tenés que hacer? no podés estar orgulloso de eso estás obligado a hacerlo tu vida entera depende de eso tu plenitud depende de eso no hay ninguna razón para estar orgulloso de esto ¿de qué? ¿de qué? ay, yo cumplo con lo que me obligaron a hacer ¿de qué estás orgulloso? de ganzar y rodaz también tenés que saber de kamashelomat que todo lo que estudiaste por más que sea muchísimo lo y higgyale oime kamitis jojmasatoy no llegaste a la profundidad de la verdad de la sabiduría de la Torah ok, sabes mucho pero nunca pienses que llegaste a la profundidad que amoy kamoy hu mi matzana porque es muy muy profunda ¿quién la encontraría? su versículo garu hamer etzmida ure hama mine yam otro versículo es más amplia que la tierra y más larga que el mar nunca llegas a la profundidad total porque es infinita en realidad ok, yisam es etzloy cuando vos en traducción literal sería cuando sea real en tu vida cuando realmente lo entiendes y lo sientas y sea concreto en tu vida que no llegaste a la profundidad de la Torah cuando lo sepas realmente automáticamente no vas a estar orgulloso ni elevado de nada ¿de qué te lo vas a creer? si vos sabés que no llegaste a la profundidad de la cosa si no tenés nada hay que creértela otra idea más Anzalik Lisboinen o sea, ya digo dos ideas la primera es ¿de qué te orgullocés? ¿de que hacés lo que tenés que hacer? no tiene sentido si vos hacés más de lo que tenés que hacer ok, podés estar orgulloso pero ¿de que hacés lo que tenés que hacer? no ¿y de que tu vida depende de eso? obvio que lo vas a hacer si tu vida depende de eso tu plenitud como ser humano como Yohdi depende de estudiar Torah entonces ¿de qué estás orgulloso? ¿de que estudiás? no tiene sentido la segunda idea que dio es mirá, no llegaste a la profundidad de la cosa así que de vuelta ¿de qué estás tan orgulloso? tercera idea Anzalik Lisboinen tenés que meditar ¿qué hizo? ¿cuál fue el efecto de la Torah que estudiaste en tu vida? tenés que ser como un contador en tus pensamientos en tus palabras en tus acciones en forma detallada si vos encontrás que alguna de estas cosas algún pensamiento minúsculo no fue como tiene que ser no fue de acuerdo a lo que la Torah dicta Ariyú Garúa Mimisheloy Lama sos peor que un tipo que no estudió nos olviden que ahora en este pedacito del Maimon el rey está hablando de un tipo que estudia mucho Torah entonces vos estudiás mucho y sabés mucho y sin embargo mirá lo que pensás y mirá lo que decís cómo hablás y mirá lo que haces sos peor que un tipo que no estudió nada porque el que no estudió nada ¿qué crees? no sabe entonces hace cualquier cosa dice cualquier cosa piensa es rey y andás a ver en qué cosas pero vos estudiaste ¿cómo? ¿cómo actuás así? ¿cómo hablás así? ¿cómo pensás en esas cosas? ¿entiendes? de Javeiro y el otro y Maya Leumann si el otro hubiese tenido la oportunidad de estudiar como yo la tuve seguro que sería mejor que yo seguro entonces vos ¿de qué te la crees? ¿que estudiaste? mirá lo que sos mucho estudio mucho estudio pero la Torá no hizo nada en vos y en vos no logró nada la Torá no te cambió nada sos el mismo bruto que eras antes de estudiar entonces ¿qué? ¿te la crees porque estudiás? ¿quién te crees que sos? de esto mismo se entiende el hecho de que la persona se enorgullece a sí mismo en el estudio de la Torá esto es todo lo opuesto a la intención de la Torá todo lo opuesto de lo que la Torá tiene que lograr en tu vida porque la luz de la Torá tiene que generar en tu vida anulación entrega a Dios la Torá sale de la sabiduría de Dios el Jogma y el Jogma y el Jogma es Bitu y el Jogma y ya lo estudiamos en los capítulos anteriores también un poquito el concepto de Jogma sabiduría divina es Bitu es anulación es la capacidad del que el potencial del que es Jogma sabiduría sea como fuere la Torá genera en la persona Bitu anulación entrega ahora si vos estudiaste mucha Torá y no tenés Bitu ¿qué estudiaste? ¿qué estuviste haciendo? Belagen por lo tanto Jogma y el Jod la Jogma es representada en el nombre de Dios de cuatro letras una Jod una Hei una Bavina Hei con la letra Jod que es chiquita es pequeña que es el concepto de la pequeñez que uno mismo se hace a sí mismo pequeño ¿por qué es pequeño? porque estás cerca de Dios la Jod digamos más cerca de la presencia de Hashem y por lo tanto cuanto más cerca de Dios estás más pequeño te sentís por la cercanía de Jogma de la sabiduría divina digamos a la luz infinita de Hashem cuanto más cerca se está de Dios más nada se hace a sí mismo más pequeño uno se siente a sí mismo Belagen y por lo tanto es la sabiduría que es la sabiduría de Dios y es la voluntad de Dios genera anulación en el alma de la persona genera entrega a Dios por el otro lado y este tipo que él se enorgullece y se engrandece porque estudia a toiro es todo lo opuesto cuando estudiás Torah tenés que pequeñecerte y vos estudiás Torah y engrandecés no entendiste nada estás haciendo todo mal acá se nos entiende cuán lejos estás de la verdad de la Torah si vos estudiás Torah y te engrandecés te enorgulleces tenés arrogancia te la crees estás lejos de la verdad de la Torah no llegaste a la verdad de la Torah pero ni cerca estás ni cerca cuando tengas un largo tiempo frecuentemente fíjense largo no es que ay bueno voy a pensar un poquito no 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 largo tiempo pensando en esto ya arrojo largo tiempo y no una vez como quien dice cada muerte de obispo frecuentemente en este tipo de meditaciones que Rebe dio tres meditaciones diferentes y similares vas a lograr la sumisión vas a lograr el bitul la anulación la humildad frente a Dios esta es la herramienta digamos esta es una posibilidad el tipo que se la cree porque estudia mucho Torah Rebe ya le dio tres herramientas diferentes vamos a ver a otro tipo pero si este tipo es orgulloso arrogante etc porque esa es su naturaleza el tipo es así hay gente que por naturaleza es así se lleva en el mundo por delante por naturaleza el tipo es grosero materialista gas grosero el tipo nació ordinario ese sí es un tipo ordinario entonces no es que este estudió mucha Torah y por eso se la cree se la cree porque es un ordinario porque se da vuelta se lleva al mundo por delante no le importa nada este tipo este tipo que es ordinario de nacimiento este tipo necesita bitushin bitushin son golpes levatesh ¿si? bitushin son golpes sufrimientos levatesh es atzmo digamos por así decir flagelarse a sí mismo autoflagelarse y como dice el taña lo trae este del zoyar como dice el rabino de la escuela digamos de la mesipte de la casa de estudio el del zoyar dice un tronco que no se prende fuego porque es muy grande muy que se yo que tiene que hacer partilo en mil pedazos ahora vamos al ejemplo un cuerpo que no prende el fuego del alma o sea el alma no engancha en ese cuerpo porque el cuerpo es muy grosero entonces la luz del alma no penetra ese cuerpo me vachule tiene que partirlo tiene que quebrarlo y ahí se va a prender fuego en el buen sentido ahí va a enganchar la luz del alma y esto se refiere específicamente a la flagelación a los sufrimientos la persona se autoflagela pero acá no estamos hablando no mal interpreten no estamos hablando de flagelarse de agarrar un látigo y empezar a golpearse y sentarse sin calzoncillo en un hormiguero no estamos hablando de esto de esto no había gente que hacía estas cosas hoy en día esto no es la boide hoy en día esto no es el trabajo hoy en día hay otros tipos yo me escafi esto lo hablamos muchas veces también escafi quiere decir subyugarse escafi significa querés comer torta te gusta y es normal comer dos pedazos de torta come uno hey pero puedo comer dos bueno come uno esto es digamos más light más tranquilo no hay que sangrar etc etc y que nadie mal interprete de este tipo de cosas se está hablando de este tipo de cosas porque en general si bien hay un borde una frase famosa del valgento que cuando la persona tiene hambre es porque la neyome quiere refinar las chispas de que duya de santidad que hay en esa comida etc ok es verdad esto pero quien de nosotros puede acá venir a decir yo voy a comerme tres chocolates porque en realidad mi alma quiere que refinar la energía divina del chocolate vamos mamás otro chocolate más si uno realmente pudiese estar seguro que el deseo de comer esa cosa es por el alma bueno más alto por Hashem anda y come pero en la mayoría de los casos lamentablemente no lamentablemente no comemos porque tenemos ganas de comer estoy hablando de cosas ricas ese tipo de cosas bueno estos son los sigufios estas son las flagelaciones de las cuales está hablando el rey y a través de esto de que vos te fuerces y te quiebres a lo mismo físicamente hablando tu cuerpo se va a quebrar va a subyugarse tu materialidad tu groseridad tu ordinariedad etc todo esto se va a quebrar busquemos y como por ejemplo un pobre fíjese el ejemplo que da el rey es muy interesante un tipo pobre es humilde porque vive sufriendo no tiene para comprar esto no tiene para comprar lo otro no tiene para apagar la luz el tipo está sufriendo el tipo está sufriendo el rey no está diciendo que uno tiene que ir a ser pobre si es pobre entonces vas a sentir no el rey está dándonos un ejemplo de que de que significa flagelarse significa que la persona quiere hacer un montón de cosas no puede entonces inclusive si podés no lo hagas eso es flagelarse yo puedo comer torta kosher pero no lo hagas ¿entiendes? que hay que ir a la misma manera a través de los sufrimientos que la persona sufre y se flagela a sí mismo de vuelta no malinterpretar en una forma kosher digamos se va a subyugar su ordinariedad y vas a lograr en tu vida la humildad vas a poder estar cerca de Dios en el atfilar en el rezo y en el estudio de Torah hasta acá el maimon ahora el rebe falta un pedacito más el rebe va a cerrar todo esto volviendo a lo que dijo al comienzo de todo el discurso etc esto es lo que significa que Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra vete de tu tierra del lugar donde naciste de la casa de tu padre el rebe el rebe empezó hablando haciendo un pequeño resumen para entender como el rebe va a cerrar todo esto pequeño resumen el rebe empezó hablando que hay diferentes partes del alma lej lejó es vete hacia ti hacia tu propia esencia hay una parte del alma arriba una parte del alma abajo y hay conexiones hay cosas que vienen de arriba hacia abajo pensamientos de chuba novedades de Torah que se le ocurre en una persona etc y hay un acercamiento de la llamada abajo para arriba de arriba para abajo y de abajo para arriba a través de la atfila y todo esto es a través de la tierra a través del nivel el rebe explicó Malchus la atfila sube del hombre hacia Dios a través de este nivel y también toda la energía de Dios baja al mundo a través de este nivel esa es la tierra y el rebe dijo y el rebe dijo en la boida en el servicio a Dios significa humildad y después el rebe continuó humildad para cumplir los preceptos negativos humildad que te ayuda a cumplir los preceptos positivos también esos fueron los capítulos tres y cuatro y en el cinco el rebe dijo bueno pero ¿por qué no tenés esa humildad? como acabamos de explicar un tipo porque se la cree en el estudio de Torah o un tipo porque es un grosero por naturaleza porque no ha sido así y el rebe va a cerrar y va a explicar algunas preguntas que son al comienzo del discurso el orden ¿por qué dice mi monad lej rejome arceja perdón de tu tierra del lugar donde naciste de la casa de tu padre ¿por qué ese es el orden? en realidad parece que es al revés primero salís de la casa de tu papá te vas abrís la puerta y te vas después te vas de tu ciudad del lugar donde naciste y después te vas de tu tierra chao me fui de la Argentina por así decir y acá dice al revés primero de la tierra del lugar donde naciste y después de la casa de tu padre ¿por qué dice al revés? esas son las preguntas que preguntó bueno el rebe va a cerrar todo esto ahora viene esto es lo que significa vete hacia ti en la tierra que te voy a mostrar para que vos puedas ir hacia ti mismo para que vos puedas conectarte con tu como la leyama está arriba esto es vete hacia ti en el rezo durante el rezo que vos puedas rezar y conectarte con tu alma que llegues a tu leyama a la esencia de tu alma es decir a la anulación de tu voluntad que trasciende totalmente la racionalidad que vos puedas conectarte con tu leyama que no está supeditada a lo comprensible esto tiene que ser a través de la tierra por eso el pasok dice lej lejó etcétera vete hacia ti ¿cómo? en la arest a través de la tierra es que es el concepto de la sumisión y la humildad como dicen nuestros sabios uno no debe rezar excepto o sea cuando uno la actitud cuando uno va a rezar tenés que ir a rezar con coibet reusch traducción literal la cabeza pesada si el intermundo está claro que quiere decir Piro Yorashi viene Rashi el comentarista el intermundo y dice ¿qué significa la cabeza pesada? ajnav shiflus sumisión humildad así es cuando vas a poder rezar y así es cuando el rezo que es esta famosa escalera que está clavada en la tierra en la parte de esta semana está justo la escalera que va a la tierra llega hasta el cielo esta famosa escalera que es el rezo que el rezo también lo ha mencionado en los capítulos anteriores solamente va a funcionar cuando sea a través de la tierra cuando sea con ajnav shiflus con sumisión y humildad y esto es lo que significa el versículo de nuestro Maymar de nuestro discurso Dios le dijo a Abraham vete hacia ti que vaya en su servicio a Dios para llegar a su propia raíz y a su propia fuente a la idea voy de esa virul y va a través de refinar el mundo a su alrededor es un virul refinamiento a través de utilizar las cosas en el servicio a Dios uno refina las cosas que utiliza pero lo primero primero tenés que salir de la casa de tu padre del lugar donde naciste y de la tierra y el orden y el orden en el cual están en el versículo es porque el orden en el servicio a Dios es ese el del versículo lo primero tenés que salir de la tierra de tu tierra de tu tierra en hebreo ¿cuál es tu tierra? acá el rey va a hablar de dos tierras ya dijimos que tierra es humildad lo digo por afuera para que sea más simple de entender después lo vemos en el texto tierra es humildad pero vos tenés Dios hizo las cosas una frente al otro que duya por un lado santidad y clipa impureza por el otro lado entonces así como está la tierra la humildad de que duya de santidad existe humildad impura humildad totalmente indeseable y eso es es tu tierra salite de esa y andá en la tierra de que duya de santidad ¿qué es tu tierra? mirá tenés que salir de la tierra de impureza de que yemshi yesheretz bikidusha yuñen a bitul así como hay tierra en santidad como fue explicado ampliamente en el discurso que ese concepto del bitul de la anulación a Dios y neken yesheretz velumazé también hay una tierra impura una tierra del otro lado que me shekaz como está escrito maimtsu ubikabe eretz shinar esto es en la en la historia de la torre de Babel encontraron un valle en la tierra de shinar en Babilonia etcétera y empezaron a construir la torre se encontraron una tierra que es opuesta a Dios que dice que hay una tierra un concepto de tierra humildad opuesta a Dios ve eretz zoiz esta tierra y kamke niña no shiflus también es humildad también es humildad ve hu y se trata de página 55 y se llama 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 este equivalente es interesantísimo la persona se rebaja a sí mismo para ser receptor de las cosas materiales y de los placeres de la vida los placeres de este mundo o sea en lugar de uno como ser humano cambiar el mundo el mundo termina cambiándote a vos vos te rebajas a ser afectado por el mundo en el contexto más particular de lo que está diciendo el maibar es vos te rebajas a recibir de los placeres de las pasiones del mundo pasiones llámese lo que te guste la comida la electrónica las películas la música no importa pasiones del mundo en general un poco más amplio de lo que está diciendo el maibar que el rebe no lo dice así porque no es el tema específico del maibar pero un poco más amplio para entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas es la persona se rebaja a ser afectado por el mundo en lugar de uno afectar al mundo y uno cambiar el mundo a través de Torah mitzvot, etc uno es cambiado por el mundo Dios libre y guardia ¿por qué? porque uno baja la cabeza y uno es humilde frente al mundo ok lo que la gente diga lo que la sociedad haga eso es lo que yo voy a hacer eso es lo que yo voy a decir yo no puedo cambiarlo ¿cómo voy a ser diferente? esto es rebajarse y entregarse a lo que el mundo dicta y esta es la idea de la Aretz Arcejo tu tierra porque lo natural de todo ser humano es querer ser como el medio es querer ser como la gente que está su alrededor nadie quiere cambiar y si el Talmud dice si vas a Roma tenés que hacer la costumbre de Roma existe la idea inclusive en que tuyo comer existe la idea pero el punto es vos tenés que afectar al mundo no el mundo afectarte a vos esto es Arcejo tu tierra de ahí tenés que salir y es el primer paso por eso viene el primero Lef Leho andate hacia ti ¿cómo llegas a tu esencia? me Arcejo tenés que irte primero que nada de toda tu sumisión a la sociedad que tenés a tu alrededor dejarlo de lado el hombre es la creación la criatura más elevada más especial Medaver es un ser humano que habla que está muy por encima del mundo vegetal y del mundo animal y cuando el hombre recibe es afectado por el mundo vegetal el mundo animal etc ahora es de Shiflus es una bajeza pero ¿de dónde vino esa bajeza? ¿por qué el tipo baja la sociedad baja la cabeza perdón y se entrega a la sociedad ¿por qué pasa eso? porque es egoísta porque es egocentrista la verdadera razón de esa humildad impura no es que el tipo es humilde todo lo contrario es que el tipo se la recontra recree y dice yo merezco todas las pasiones del mundo porque yo soy importante porque yo soy especial entonces voy a bajar la cabeza y me voy a arrasar con todo me voy a quedar con la tecnología última tecnología la mejor comida la mejor película lo que sea auto mujeres no importa cada uno tiene sus misigases sus locuras y sus pasiones entonces es algo interesantísimo la humildad impura ¿de dónde surge? del tajlis del absoluto ser de la absoluta egocentricidad la gente por lo tanto el tipo no puede gobernar sobre sus pasiones y es como un animal que va tras lo que es rico lo que le gusta todas las necesidades del cuerpo el tipo no puede gobernarse a sí mismo está totalmente rebajado a la sociedad totalmente rebajado a sus pasiones ¿por qué? porque el tipo disfruta de eso está totalmente entregado a sí mismo en realidad y esto es toda la esencia de lo que es este animal pobrecito ¿qué querés que haga? va y come la comida rica cuando la comida está fuera la come y si hay comida más rica va y come más tiene que haber un avanzar tiene que salir ¿sí? para empezar el aboy de Hashem el servicio de Dios tienes que salirte de tu tierra es decir de la tierra impura de la humildad impura tenés que transformarte en humildad de santidad tierra santa yo imagino es así que es el concepto de humildad santa como fue explicado ampliamente eso fue lo primero que Dios le dijo a Abraham después le dijo moládez tejo andate del lugar donde naciste moládez tejo uiñan arreguilus el lugar donde naciste son las costumbres que tenés dejó la inyán y metere mitz y sumit y estoy veis lo iu alzada erguil este que va lo que está diciendo el rey la traducción más simple dentro de jacides pero aún así dentro de jacides hay niveles también la traducción más simple es estás acostumbrado a vivir de una manera determinada cambiarlo sacate esas costumbres que no son nuestras y ponete digamos enchufate inyectate costumbres idyyes esto es mi molada de tejón las cosas que vos aprendiste de nacimiento de chiquito sacalas pero acá el rey anterior está diciendo algo fantástico cuando vos cumplís una mitzv y esa mitzv que vos cumplís sos súper religioso cumplís las 613 las que no podés cumplir las estudiás es como si las hubieses cumplido fantástico pero las cumplís porque estás acostumbrado ah mi molada de tejón salite de esa costumbre no cumplan las mitzv hay un versículo famoso la gente cumplía las mitzvot en la época de la destrucción del primer templo porque estaban acostumbrados porque todos comían coches porque se comían ¿qué vas a comer? no porque lo sentían no porque tenían entusiasmo entonces ¿qué significa mi molada de tejón que Dios le dice a Abraham andate salite de tus costumbres no cumplan las mitzv porque estás acostumbrado a cumplir mitzv cumplidas con entusiasmo con ganas como si todos los días fuese algo nuevo mitzvot y esto es un trabajo obviamente ¿cómo tenés que cumplir las mitzes? haciendo aboida trabajándote con vos mismo siendo consciente estoy a punto de cumplir una mitze ¿qué significa una mitze? voy a unir con Dios con la esencia de Hashem y esta mitze ¿qué genera? esta mitze tiene que ver con mi intelecto ponerse material en la cabeza y así sucesivamente así sucesivamente no es fácil pero es una aboida es un trabajo ¿quién dijo que tenía que ser fácil? inclusive el Tania trae también la idea de aboida de trabajo viene la expresión oires abudim las pieles hoy en día es un poco diferente pero las curtiembres antiguas había montones de químicos que le tiraban hoy en día también hay químicos pero me refiero que antes era más difícil que le tiraban las pieles y las pisaban antes de ponerlas en los químicos había un trabajo muy fuerte en una piel por ejemplo de vaca para hacer cuero no era así nomás no es que cortás el cuero a la vaca y ya tenés cuero para escribir una toira el cuero requiere un montón de trabajos entonces oires abudim significa pieles trabajadas o sea que realmente se invirtió un montón de esfuerzo en que esta piel de vaca se vuelva cuero y se vuelva para escribir una lo mismo pasa con aboida el concepto de aboida tiene que ser difícil tiene que ser pesado Tijra de aboida le dijo Paro y a Moise que sea pesado el trabajo tiene que costar y si no cuesta porque no estás haciendo nada no estás haciendo nada es como en el gimnasio si vos vas al gimnasio y caminás caminás en la cinta y no te cuesta nada es porque no estás no estás haciendo esfuerzo no estás trabajando tu cuerpo entonces ahí te ponen no sé más velocidad más peso lo que corresponda yo no entiendo nada de esto y ahí estás trabajando ahora sí uy estoy todo cansado bueno el cuerpo estuvo trabajando entonces ahora sí me duele todo me hace el todo y si que realmente estuviste trabajando esto es el primer paso es sacate la humildad falsa la humildad impura que lo único que hace es que te entregues a todas tus pasiones segundo paso es cuando cumplas una mitze no cumplas una mitze porque estás acostumbrado hacela con ganas con fuerza con esfuerzo mi veis abijo en la casa de tu padre abija padre en cabala ab es jojo es sabiduría entonces la casa de tu padre tenés que corregir el intelecto la forma en que pensás hay que llenar la cabeza de Torah de manera tal que la cabeza empiece a pensar como piensa la Torah eso es mi veis abijo vos pensás como piensa un ser humano vos pensás inclusive el seigel de Abraham Avinu Dios le dijo esto a Abraham Abraham Avinu en cabala se conoce como seigel es un intelecto profundo increíble capacidad intelectual que tenía Abraham Avinu entonces Dios cuando Abraham cuando se le muestra a Abraham para que Abraham empiece a acercarse más profundamente a Dios lo primero que le dice es todo lo que entendiste hasta acá olvidalo no es el seigel de Torah no es el intelecto de Torah es tu intelecto como vos entendés esto no eso es mi veis abijo tercer paso tenés que corregir tu intelecto de manera tal que todo tu intelecto todas tus ideas etc todo esté entregado a Torah y Mitzvot y al servicio a Dios en el corazón que es la Tfilah